Estamos adentro de un pabellón, afuera está soleado y están todas las juras, así que bueno, después vamos a ver un poco lo que es las razas y los vacunos. Pero ahora estamos en el pabellón de Israel, que tengo acá al lado a Karol Ponsec, que es la encargada, la que armó todo este pabellón. Así que bueno, bienvenida Karol. Hola, bienvenidas a ustedes, gracias por estar acá. Karol, contanos qué novedades Israel presentó este año para esta expoprado. Bueno, este es el tercer año que estamos, junto con la Cámara de Comercio Uruguay-Israel, y como este año se cumplen los 75 años del Estado de Israel, lo que hicimos fue poner pasado, presente y futuro dentro del pabellón. La idea es mostrar un poco las tecnologías, cómo fue avanzando en Israel, en cuanto a la agricultura, la ganadería, y poder mostrar cómo salimos de diferentes situaciones y con diferentes innovaciones al mundo. ¿Tenemos algo acá interesante, Karol, que destaque desde este año? Sí, bueno, tenemos muchas cosas, pero podemos destacar que hay una máquina que hace agua del aire, hay mucha tecnología en cuanto a la ganadería, el monitoreo, y también hay empresas de seguridad con tecnología innovadora. ¿Para quién está armado este pabellón? ¿Para que venga toda la familia, alguien en especial? ¿Cómo se desarrolla bien? Bueno, la verdad es que es para grandes y chicos, en el recorrido del pabellón pueden ver que hay información que fuimos mostrando y que después hacemos esas preguntas en una trivia y que grandes y chicos pueden jugar. Porque vemos niños acá alrededor jugando, bueno, están en esa trivia mismo, también hay, bueno, plantitas. Comentanos un poco más sobre todo esto que nos comentabas, ¿no?, de la tecnología. Bueno, por ejemplo, en cuanto a las plantas, Israel se destaca en lo que es un riego eficiente, porque es el riego por goteo, entonces se le da a las plantas, por ejemplo, lo que necesitan de agua para no desperdiciar. Claro, no se le da de más ni de menos. No, lo justo. ¿Y podemos ver eso acá o, bueno, acá están más bien comentando y comunicando cómo funciona? Exactamente, sí, eso estaba en la demostración del año pasado, este año están las plantas. Perfecto, paso a paso. Pueden conocer la primera fase, los que vinieron en el primer año, está bueno, ¿eh? Así que no se pueden perder ningún año, porque siempre hay cosas nuevas y distintas. Esa es la idea, ¿no?, de estos pabellones. Sí, esa es la idea, exactamente. Bueno, y me habías comentado, Carol, lo del nombre en hebreo. ¿Cómo funciona esto? A ver, acá venimos y podemos escribir nuestro propio nombre en hebreo. Bueno, en realidad lo que funciona, sí, la gente viene... Esto es un clásico porque ya se ha repetido en los diferentes años, pero la gente viene, me dice su nombre, como el tuyo. Isabel, a ver, vemos Isabel. Ah, y te... Y lo escribimos. Nosotros escribimos en hebreo de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque así es el alfabeto y es uno de los idiomas más antiguos que hay. Acá en la tarjetita, cada uno puede venir, nos piden su nombre y se llevan esto con información. Buenísimo, buenísimo. Mirá, perdón, ¿y cómo se dice esto? Isabel, es en fonética. Ah, yo veo y leo Saol, pero lo que es otro idioma, ¿no? Increíble el hebreo, claro, además remonta muchísimos, muchísimos años. Bueno, Carol, muchísimas gracias por... Gracias a ustedes por venir, la verdad, un placer recibirlos. La verdad que el pabellón está buenísimo y como Carol comentaba, hay muchísimas cosas para ver y aprender, bueno, de todo lo que Israel tiene, tanta historia, bueno, tanta cultura, así que si se vienen a la Expo Prado no se pueden perder una vuelta por este gran pabellón. Nos esperamos hasta el domingo 17, estamos acá. Bueno, gracias Carol. Gracias por ver el video.